Si vendes en Mercado Libre y te llegó esa notificación que dejaste de ganar en alguna de tus publicaciones porque otro vendedor o mejoró el precio o mejoró las condiciones, te voy a contar lo que tenés que hacer. Y lo que tenés que hacer es nada. Sí, así como me escuchaste, nada. Y te voy a explicar por qué. Antes que nada, quiero que entiendas que nunca tenés que competir por precio y menos en Mercado Libre. Hoy, o ayer creo que fue, Mercado Libre sacó una herramienta por la cual, por ejemplo, si yo vendo el mismo producto que vos y Mercado Libre detecta que vos lo vendés más barato, yo puedo automáticamente configurar para que mi precio baje y estar permanentemente compitiendo con vos en una guerra que termina, ¿sabés cómo? Vos fundiéndote. Tenés que entender esto. A los únicos que les sirve competir por precio y vender en Mercado Libre es a los fabricantes, a los importadores y a los distribuidores. No le hagas caso, por favor, a toda esta gente que anda dando cursos, haciendo posgrados de ventas en Mercado Libre. Toda esta gente vendió antes en Mercado Libre y le fue muy bien, pero ahora entendió que ya no sirve más vender en Mercado Libre y el dinero lo gana dándote cursos a vos. Por eso, quiero que lo que te quede claro en este video es que nunca compitas por precio. Porque además, esas notificaciones, vos exactamente no sabés qué es lo que está haciendo tu competencia para ganarte. A lo mejor no es el precio. A lo mejor te gana por envío. Por ejemplo, si vos vendés desde La Rioja y alguien está vendiendo desde Capital o alguien está vendiendo con envío Full, te va a ganar siempre por más precio bajo que vos le pongas. Entonces, haceme caso. Cuando te llegue esa notificación bendita, no hagas absolutamente nada. Si tenés dudas con respecto a esto, me lo dejás en comentarios y con gusto te doy una mano. Pero no te pongas a luchar encarnizadamente por precio con otros vendedores o con otras empresas, porque lo único que vas a ganar es fundirte. Espero que este video te sirva. Saludos. Chau.